¡Hola! Bienvenidos una vez más a mi canal Manualidades Yonaymi. En esta ocasión les quiero mostrar cómo hacer estos sencillos dulceros que podemos elaborar de una manera muy rápida para dársela a los niños. Así que bueno, les voy a mostrar los materiales que vamos a necesitar. Ocuparemos foamy en el color que ustedes decidan hacer su dulcero, un palito de brocheta, una regla, pintura acrílica en color blanco si ustedes deciden hacerlo como este, o bien pueden utilizar también glitter glue en colores navideños para ponerle estos otros detalles como lo hice aquí. Necesitarán también una figurita o algo alusivo a la Navidad para ponerle en esta parte. Puede ser que realicen unas velitas como las que les mostré en los anteriores videos o puede ser también, miren, una linda coronita se ve muy bien. O como en este caso voy a hacer yo, pueden colocarle un lindo pingüinito navideño que le dará un toque muy especial. También pueden utilizar moñitos si ustedes así lo desean. Para el pegado de nuestro dulcero, puede ser muy práctico ocupar este pegamento instantáneo que es el cola loca, o bien podemos utilizar silicón caliente. Por último, ocuparemos el molde el cual se encuentra disponible en mi blog o en la página donde están todos los moldes de mis manualidades. Solo tienen que darle clic en la cajita de la descripción o bien seguir las instrucciones que se encuentran en una de las últimas imágenes al final de este video. O también pueden ustedes ir a un restaurante de comida rápida. Regularmente este empaque o cajita la dan con las papas. Y miren, simplemente pues la despegan y ya les quedará el molde. De ahí fue que lo saqué yo y ya únicamente lo transferí a una hoja para poderlo compartir con ustedes. Así que bueno, ahora sí vamos a comenzar. Lo primero que tenemos que hacer es marcar nuestro molde sobre el foamy y recortarlo. Posteriormente, el siguiente paso es marcar estas líneas que trae el molde o la cajita sobre el foamy. Para eso vamos a colocar el molde sobre la pieza de foamy y vamos a pasar el palito de brocheta de esta manera. O bien pueden ustedes marcarle las rayitas con un lápiz como se los he mostrado para que ya les queden ahí marcadas. Solamente que tiene que ser algo muy ligero para que no se note. Y aquí en esta parte vamos a hacerle una rayita pequeña que nos indique que aquí es donde tenemos que hacer la línea hacia abajo ahorita que la jalemos. Miren, aquí ya quedó un poco marcado. Así es de que ahora con el palito de brocheta, miren, nada más hago esto. La voy a marcar hundiendo un poco el palo, ya que eso es lo que va a hacer que flexione mejor el foamy. Si ustedes tienen un lapicero que ya no tenga tinta, pues también les funciona muy bien para hacer esto. Ahora lo siguiente es con la línea que pusimos aquí arriba, vamos a unirla con esta esquina para marcar una rayita así. Y vamos a marcarla muy bien pasando el palito unas tres o cuatro veces. Ahí está, miren. Y lo mismo vamos a hacer de este lado. De esta manera, miren, ya quedará ahí listo el foamy y se podrá flexionar fácilmente y le dará mejor forma a la cajita. Ahora, vamos a unir de esta esquina justamente con esta otra que está aquí. Ahí que ya no necesitamos marcar, ya que el mismo piquito de esta parte nos indica dónde es que debemos hacer la línea. De esta manera, miren, ya nos habrá quedado ahora sí completamente marcadas las partes de la caja. Lo demás ya es muy sencillo, simplemente, miren, se flexiona muy bien y solo es cuestión de unir las piezas, miren. Pero previamente, a mí me gusta hacerle este detalle de aquí, el cual se lo hice con la misma pistola de silicón. Ustedes pueden ponerle aquí tal vez encaje o simplemente dejarlo así como está. Yo les voy a mostrar de la manera en que yo lo hice. Y la parte de aquí también se puede llegar a ver, así es de que también vamos a hacerle aquí el diseño. Si piensan que va a salir un poquito del silicón, pueden limpiárselo para asegurarse de que esté limpia la punta y no vayan a ensuciar el foamy. Y de esta forma, miren, ya nos habrá quedado este acabado en ambas partes. Ahora lo siguiente es simplemente colocar silicón para unirla. Esta que es la parte de enfrente, es la que va a ir encima. Y lo mismo vamos a hacer de este otro lado. Y miren, de esta manera ya va quedando. Ahora simplemente hay que poner un poco de silicón en esta parte, con mucho cuidado para que no salga y se vea batido. Y miren, de esta manera queda limpio y ya queda bien cerrado. Lo mismo hacemos de este otro lado. De esta manera ya nos queda ahora sí bien unida, completamente bien formadita de esta parte. Miren, con las líneas que le hicimos o las curvitas que lleva aquí abajo, toma muy buena forma. Ahora lo siguiente es colocarle el adorno que irá en el centro del dulcero. Como les mencionaba, miren, puede ser que le pongamos una vela, una coronita, miren, también se vería muy bonita. O como en esta ocasión, colocarle un pingüino aquí en esta parte. Vamos a ponerle un poco de silicón. Y ya únicamente para que resalte mucho más, es cuestión de ponerle algunos puntitos blancos, como lo hice en este otro. Recuerden que si no tienen ustedes esta herramienta, pueden utilizar también un pincel y pintarlos con la parte superior del mismo. Y así es como ya queda completamente terminado nuestro dulcero. Es algo muy sencillo, pero creo yo que hará muy felices a los niños. Así que bueno amigas, por esta ocasión me despido. Ya saben que si el video les ha gustado, pueden ustedes compartirlo, darle dedito arriba y nos vemos en el siguiente tutorial. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!